Te he prometido que te haya olvidado Cuanto has querido yo te supero Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana iré con otro para el altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien queré No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Te he prometido que te haya olvidado Cuanto has querido yo te supero Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro para el altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y ya, si yo sé que es a mí a quien queré No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, si, el amor Si, el amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué lo! Así se sentía cuando tomas acá de su tono a mí Nada más y nada menos hace poquito acaba de pasar En la canción En la canción de Baloma Negra